Muy buenos días, información en la pantalla de Canal 10, martes 11 de mayo con una jornada que se va a mantener fresca en continuidad de lo que ha sido el comienzo de esta semana. 9 grados la actual temperatura, pero espera para este martes una máxima de 16 grados. Atención porque puede haber un breve episodio de inestabilidad al mediodía, pero después va a comenzar a mejorar. Para mañana miércoles también la temperatura estará rondando entre los 16 y 17 grados, ya con cielo despejado. Y ahora nos metemos en la actualidad para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Atención, calendario de pagos. Hoy los documentos terminados en uno. Lo mismo para asignación universal por hijo y asignación por embarazo, también DNI finalizados para titulares en uno. Mientras tanto, desde el ANSES, a través de su titular, Fernanda Raberta, anunció el aumento del 12% en jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de junio. Por lo que el haber jubilatorio mínimo ascenderá en el segundo trimestre del año a 23.064 pesos. Así lo informaron desde la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, a cargo de su titular, Fernanda Raberta. Sigan la pantalla de Canal 10. Nosotros en minutos vamos a estar actualizando toda la situación del COVID en general por redón. No se vaya. Gracias. Gracias.